El presidente Nicolás Maduro se ha pronunciado rechazando estas sanciones por parte de Estados Unidos y advirtiendo que Venezuela va a crecer en materia económica en un 8% con o sin sanciones. Esto en sintonía con el discurso que más temprano daba el presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, que aseguraba que con sanciones o sin sanciones iba a aumentar la producción petrolera en Venezuela, que Venezuela estaba abierta para todas las transnacionales que quisieran invertir y hacer negocios en el país y destacaba precisamente esa licencia 44A que hablaba mi colega en el que se abre esa puerta para que Estados Unidos revise caso particular con cada empresa que quiera comercializar o explotar crudo venezolano. No estaba totalmente cerrada la puerta. Desde el gobierno venezolano se ha rechazado estas sanciones, pero aseguran que Venezuela va a encontrar la forma de seguir comercializando su petróleo. Hay que advertir además que esta licencia que fue revocada, la licencia 44A, y esta licencia que ha sido aprobada 44A, no afectan de ninguna manera la comercialización y explotación de crudo venezolano por parte de las empresas estadounidenses como Chevron, por ejemplo. Estas van a continuar operando en Venezuela.